El tema del Llamado Anual del Arzobispo en el 2014 es, Cuando te llamé, me contestaste. Esto ha sido tomado en el Salmo 138, donde el salmista agradece a Dios por escuchar su oración. Dios nos llama a nosotros también, y respondemos de muchas maneras. Este año he pedido a mis hermanos obispos que mencionen brevemente algunas de las formas en que el Llamado Anual del Arzobispo responde al llamado de Dios en sus condados. En la Arquidiócesis de Newark hay 218 parroquias y más del 40% de la población son identificados como católicos. Hay 22 escuelas superiores y 70 escuelas elementales, ambas católicas. La Arquidiócesis provee capellanes a 15 hospitales y también a 7 colegios universitarios. Varias parroquias de nuestra comunidad no podrían abrir sus puertas y por lo tanto no podrían proclamar la Palabra de Dios si no fuera por la ayuda financiera que provee el llamado anual del Arzobispo. El llamado ayuda a la Arquidiócesis a mantener las escuelas católicas y también a proveer fondos a las parroquias con dificultades financieras que a su vez tienen escuelas que mantener. En las escuelas católicas de la Arquidiócesis hay más de 28 mil estudiantes. El llamado anual del Arzobispo asegura que los estudiantes que asisten a las escuelas católicas, ya sean estas propiedad de la Arquidiócesis de Newark operadas por ellas, continúen recibiendo una educación basada en la fe. El año pasado, las parroquias recibieron alrededor de un millón de dólares en reembolsos para exceder su meta para el llamado anual del Arzobispo. Estos fondos se usaron para iniciar o ampliar ministerios y proyectos parroquiales especiales, la Red de Emergencia de Alimentos y Nutrición. Provee alimentos a 38 parroquias que tienen dispensas o comedores gratuitos. El llamado anual del Arzobispo hace una diferencia en la Arquidiócesis de Newark. El llamado anual del Arzobispo ayuda a muchos ministerios y programas con impacto en los cuatro condados que servimos. El llamado financia tres seminarios que educan y forman a nuestros futuros sacerdotes que dirigirán la Arquidiócesis hacia el siglo XXI y servirán a las generaciones futuras. La Arquidiócesis de Newark continúa siendo un líder nacional en ordenaciones sacerdotales. El llamado también apoya a la Oficina del Ministerio a jóvenes y jóvenes adultos, que llega a cientos de jóvenes católicos cada año a través de las 218 parroquias de la Arquidiócesis con el amor y la verdad de Jesús y su iglesia. Como resultado, las parroquias se llenan de vida con entusiasmo, convirtiéndose en comunidades de fe y, sobre todo, los jóvenes escuchan la llamada de Jesús a cambiar este mundo para Dios. Para los no nacidos, el llamado financia programas pro vida que informan, educan y trabajan para consolar a quienes han tenido abortos y ahora sufren emocionalmente. Para aquellos que desean aprender más sobre nuestra fe, el llamado financia el rito de iniciación cristiana de adultos RICA y programas de educación religiosa continua. Para parejas comprometidas existen los programas encuentro matrimonial y precana. También hay ministerios especiales para quienes han perdido a un ser querido. Los separados, los viudos y los divorciados, además de los ministerios especiales para sordos y personas con discapacidades. El llamado apoya a los ministerios de evangelización que incluyen la conferencia de hombres católicos, el día de reflexión para mujeres y descubriendo a Cristo. El llamado anual del arzobispo también apoya nuestras dos casas para sacerdotes jubilados quienes han entregado sus vidas a la iglesia. Quisiera que me permitan agradecer personalmente a cada uno de ustedes por su continuo apoyo al llamado anual del arzobispo, que nos permite responder a la llamada de Dios de maneras que beneficien a personas a través de la arcadiócesis en todos los sectores sociales. Solo debido a su leal generosidad, la arcadiócesis puede servir a toda nuestra gente. Su participación es su respuesta personal a la llamada de Dios a ayudar y hacer una diferencia en las vidas de muchos. humildemente les pido por favor que se unan a mí haciendo una promesa generosa al llamado anual del arzobispo 2014. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.